Hola que tal amigos, les presentamos el mini proyector DLP modelo P92 4K Ultra HD ok, este viene con una RAM de 1GB y con un almacenamiento de 8GB ok, así es el modelo viene con entradas HDMI para conectar desde su laptop la entrada para cargar, USB acá el switch, prender, apagar botón de encendido ok, aquí la parte de la lámpara aquí para entrada de la tarjeta SD ok, botón para resetear también y para auriculares ok, viene de esta forma, táctil DLP ok, viene con su manual de usuario su control remoto un trípode, sencillo un cable HDMI y su cable cargador ok, veamos el funcionamiento puede prender desde el control remoto o desde el proyector mismo para regular, puede regular el enfoque de esta parte allí tenemos la proyección ok, acá anclamos a... con el control podemos ir acá a settings y configurar el wifi aquí configuramos el wifi ok, en este caso ya estamos conectados al wifi de casa también puede conectar cualquier parlante vía bluetooth en este caso habíamos conectado un bombbox ok y acá tiene la... para poder compartir la pantalla desde su celular y aquí desde el celular vamos a... a proyectar ahí estamos ahí estamos reconoció Android y ahí se proyecta veamos algún... algún video ahí está podemos apagar la luz por ejemplo podemos apagar la luz por ejemplo podemos apagar la luz por ejemplo podemos ver otro... otro video ahí está ok ahora vamos a proyectar desde la computadora conectamos el cable HDMI a la computadora y seleccionamos incluso desde acá desde la pantalla podemos seleccionar como es táctil HDMI HDMI IN seleccionamos ok y ahí estamos proyectando la pantalla de la computadora por ejemplo por ejemplo apagamos la luz apagamos la luz ok acá otro desde el número desde el adapter y aquí cdf por ejemplo se ve bastante bien se ve las letras PDF, un Excel por ejemplo, también se ven las letras, un BOR, se ve de esta manera. Ahí está, por ejemplo, con la luz prendida, una proyección, se ve bastante bien. Puntos a recalcar es que este predictor tiene una pantalla táctil, las direccionales están aquí, en la pantalla, y podemos navegar, incluso podemos hacer esto con la mano, así, ahí está el mouse. Podemos navegar, tipo mouse, con el dedo, así. Le seleccionamos, y solamente podemos seleccionar así. Ok. Ahí tiene el Airplane para compartir desde el iPhone. También tenemos YouTube, desde el equipo mismo. Tendrá en cuenta que viene una batería incluida, en el proyector viene una batería incluida, tal cual le permite durar aproximadamente una hora y media, más o menos. Ingresamos a YouTube. Ok. Veamos un video. Esto ya es directamente desde el proyector. Apaga la luz. Ahí está. De acá podemos reducir el volumen y aumentar. Ok. Vemos también acá la configuración y acerca del proyector. El proyector es un Smart, ahí indica por ejemplo 8 GB de almacenamiento y 1 GB de RAM. Android, versión 9.0. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y suscríbase a nuestro canal.